Buenas tardes, gracias al señor ministro por su confianza, gracias a los miembros de la comisión de deporte, a los miembros de la comisión de turismo y a todos los funcionarios del palacio legislativo que hicieron posible esta organización. Para cerrar esta velada le presentaremos dos temas, ilusión celeste que es en homenaje a la selección uruguaya y el balón de oro de Forlán dedicado al mejor jugador del mundo. Me complazco en presentarles ahora en la cuerda de tambores de la banda de la fuerza aérea a los hermanos Papo y Asesor. Y en el teclado al maestro Humberto Pizano. La humildad, la actitud de no decaer y el entusiasmo por representar a nuestro país son las cualidades que se conocieron en el mundo entero de este plantel y de su cuerpo técnico. Por eso queríamos rendirle un homenaje, un homenaje que reflejase nuestros sentimientos y que mejor que expresarlos a través de la música.